Que lindo es sentirte en el alma Que lindo es tenerte en mi casa Cantarte mis alabanzas Con cantos que salen de mi alma Que lindo que no tengo que limpiarte Tú limpiaste mi alma Que lindo que no tengo que cargarte Tú me llevas en tu alma Que lindo que no tengo que alumbrarte Tú iluminaste mi vida Teniendo quien te adore allá en el cielo Tú recibes mi alabanzas Es que no me canso de cantarte Yo no me canso de adorarte Yo no me canso de decirte que te amo y te amo Yo no me canso de cantarte Yo no me canso de adorarte Yo no me canso de decirte que te amo y te amo Oh, 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 oh Música Que lindo es sentirte en el alma Que lindo es tenerte en mi casa Cantarte mis alabanzas Con cantos que salen de mi alma Que lindo que no tengo que limpiarte tú Limpiaste mi alma Que lindo que no tengo que cargarte tú Me llevas en tu palma Que lindo que no tengo que alumbrarte tú Iluminaste mi vida Teniendo quien te adore allá en el cielo tú Recibes mi alabanza Es que no me canso de cantarte Yo no me canso de adorarte Yo no me canso de decirte que te amo Y te amo Yo no me canso de cantarte Yo no me canso de adorarte Yo no me canso de decirte que te amo Y te amo Que lindo es sentirte en el alma Que lindo es tenerte en mi casa Yo no me canso de adorarte 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 Yo no me canso de adorarte